Con todos ustedes, el Kanchenjunga. Al fin podemos ver de cerca a este gigante de 8.586 metros de altura. La expedición de Carlos Soria ha llegado al campo base a 5.200 metros y han sido necesarios dos días completos y 13 vuelos en helicóptero para poder trasladar todo al campamento. Este centro neurálgico va a ser el punto más importante para la expedición hasta que traten de coronar la cumbre de esta, la tercera montaña más alta del planeta. Se han llevado más de 10 tiendas de campaña, miles de metros de cuerda y toda la comida necesaria para este periodo. Pero además de la logística, sobre todo se ha transportado todo el material humano necesario para este extraordinario y maravilloso reto. Hola, soy Carlos, el mismo de siempre, solo que con un año más. Y bueno, este es mi equipo de este año del Kanchenjunga. Muchos han repetido y alguno nuevo y otros nos faltan. Esperemos tener mucha suerte este año. Mi nombre es Carlos Martínez y acompaño a Carlos Soria como médico y alpinista. Mi nombre es Luis Miguel López y acompaño a Carlos Soria como cámara de altura y alpinista. Mi nombre es Aitabandujay. Mi nombre es Genmaritaman. Soy artista de Carlos Soria. Gracias. Hola, mi nombre es Dani Salas de Dokumalia Producciones y acompaño a Carlos Soria como cámara de altura y alpinista. Hola, mi nombre es Nima Sierpa. Hoy es el año. Hoy es el día de la semana que vamos a ir a Kanchinjunga. Bye bye. Todo está preparado. La aventura está en marcha y Carlos Soria tiene todo lo necesario para conseguir su duodécimo 8.000.